¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? Buscándolos salí de mi casa Perdido y sin saber dónde ir De pronto apareciste Te oí decir mi nombre Y luego te acercaste hasta mí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? Tú llegaste con la misma mirada Y tú me sonreíste feliz Me pareció imposible Volví a enamorarme Igual que tomó antes de ti ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿De dónde están tus ojos negros ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Se los llevó lejos de aquí?